Bienvenidos, bienvenidas. Encontrar el centroide de la región limitada por la curva 1 es una recta y la curva 2 una parábola, plantearlo. Observemos la lupa 1, la curva 1 interceptado la curva 2, vamos a igualar la Y y la tenemos de esta forma. Trasponemos esta expresión de la izquierda, la pasamos a la derecha, le cambiamos los signos, factorizamos y tenemos de que cada factor lo igualamos a cero. Aquí X vale 3, X vale menos 1. El valor de 3 en X lo reemplazamos en 1 o en 2 y obtenemos el valor de Y. 3,9, un punto de corte. Este menos 1 en X lo reemplazamos en la curva 1 o en la 2 y obtenemos el valor de Y, 1, menos 1,1 el otro punto de corte. Observemos la gráfica, X, Y, el 0, menos 1,1, 3,9. Esta es la curva 2, la parábola con vértice en el origen. Y esta es la recta dependiente positiva 2. Esta que aparece con rojo es la región limitada por esas curvas. Vamos a ubicar el diferencial paralelo a Y, es decir, perpendicular a X. Cuando lo tengo de esa forma, el diferencial paralelo a Y, el integrando va a estar en términos de X. Observemos lo siguiente. Primero, vamos a hallar el área. Empleguemos la lupa 2. El área va a ser igual a la integral. Como estamos trabajando diferencial de X, nos vamos a mover con la X. Menos 1 hasta 3. D. La curva de arriba. ¿Y cuál es la de arriba? La 1, que es la recta. 2X más 3. Menos la curva 2. Y la 2 es la curva de abajo. Es decir, la parábola. Diferencial de X. Resolvemos esta integral. Es sencilla. Y vamos a obtener de que el área va a ser igual a 32 partido 3 unidades al cuadrado. Paso número 2. Observemos la lupa 5. X barra. Momento en Y sobre el área. Y barra. Momento en X sobre el área. Ya tengo el área. Tengo el denominador. Entonces, si manejamos el momento en Y. Es decir, lupa 3. Nos va a quedar de la siguiente manera. La integral de A hasta B. Desde menos 1 hasta 3 de X. Pero, ¿quién es esta expresión? Es esta misma, el área. Entonces, quedaría 2X más 3. Más por menos menos menos. Menos X al cuadrado. Podemos escribirlo de esta forma. Es un producto diferencial de X. Este trinomio lo multiplicamos por este monomio, separamos la integral, la resolvemos y aplicamos el teorema fundamental del cálculo porque tenemos límites. Y tenemos que el momento en Y va a ser igual a 32 partido 3. Paso número 3. Paso número 3. Momento en X. Vamos a aplicar la lupa 4. Marquemos dónde estamos trabajando para, es fundamental, la integral de A hasta B. Desde menos 1 hasta 3. De un medio. ¿Quién es esta? La semisuma de las curvas, es decir, el promedio. O sea, supongamos que el X barra está aquí. El centro de masa esté en esta posición. Aquí va a estar X barra, Y barra. Entonces, la distancia desde el eje hasta este punto es este. Este promedio. ¿Y esta expresión quién es? El área. Entonces, vamos a decir 2X más 3 más X al cuadrado. ¿Por qué? Recuerda, estamos sumando por el área. Pero el área, ya sabemos que es esta. 2X más 3 menos X al cuadrado diferencial de X. Resolvemos esta integral. Se convierte en más parte algebraica que quizá de cálculo. Y tenemos de que el momento en X es una integral sencilla. Vamos a tener de que ese momento en X es 544 partido 15. ¿Sí? Ya teniendo el momento en X y el área, tenemos Y barra. Ya teniendo el momento en Y y el área, tenemos X barra. Reemplazamos X barra, Y barra. Entonces decimos de que X barra, Y barra, esa parejita va a ser por el lado de X barra vamos a tener 1 y por el lado de Y barra, vamos a tener 17 partido 5. Esta sería la solución al modelo planteado. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima. Te invito a observar lista de reproducción de los diferentes temas.